Hoy un integrante muy importante para nosotros nos deja. Se va nuestro querido Martín, nos va a dejar un vacío muy muy grande, él sabe cuánto lo queremos, pero queremos recordar un poquito el paso de Martín desde el mañanita, de mañanita, ¿no? Ah, tenemos del mañanita, llega a poner el video de nuestro musical y va a ser la muerte, digo. Recordemos un poco a Martín Sotomayor, por favor. Esta es la pil, ¿y la reina? A la reina, es a tres bolivianos el paquetito, sí. Bueno, gracias señora Elena por los datos, gracias Martín por la paciencia, pero creemos que es muy importante además ver esto, hacer un seguimiento constante, no con el afán de que tengamos la intención de que sí o sí suba la leche en absoluto, más bien estamos preocupados por los anuncios que se realizan. Y más que nada lo que hacía referencia José Luis, la consulta de la bolsita de leche, que son los productos que casi habitualmente y ojalá todos los niños de Bolivia llevaran al colegio para nutrirse y tener lo que necesitan en proteínas y vitaminas, pero si asciende eso, el golpe al bolsillo de la familia, de los papás, es inminente y eso es lo que nos preocupa definitivamente. Muchas gracias. Bueno, gracias, estamos en otro momento. Nos vamos a la pausa, nosotros acá en De Mañanita tenemos todavía... El tiempo pasa... Bueno... Es que madrugares, la vida... Yo antes de seguir el guión y las notas que se han preparado, de verdad quiero decir que hace como 15 años entró a mi oficina y era gerente de un canal, un hombre de abrigo largo, negro, acompañado de su señora dama, me dijo, quiero hacer tele. Y bueno, ese joven era Martín Sotomayor con la Paulita. Y de verdad, bueno, les conté lo bueno, lo malo, lo feo, al tiempo hicieron zona pública. La vida hizo hace 5 años y nos dio el privilegio de encontrarnos a trabajar juntos. Siempre hemos tenido una muy buena relación, pero hace 5 años nos vemos todos los días. Y eso me ha permitido querer muchísimo a Martín como un amigo, respetarlo definitivamente como profesional, pero admirarlo como ser humano y como hombre. Él ha defendido su familia, su hogar, sobre todas las cosas, y eso no tiene precio. Él ha puesto el pecho a las balas siempre. Y es un amigo con el que uno puede contar. Y hay que decirlo públicamente, porque muchas veces esas cosas las guardamos para la intimidad, la amistad, y eso no está bien. Hay que decir, te quiero mucho, te admiro mucho. Y sabes qué, esta canción es para ti. Pómenla un poquito desde el principio, Eusebia. Dice la canción, eres como la mar, bueno de frente. Peligroso en día gris, duro y valiente, dice la canción. Y esa canción te la pensé para ti. Te la dedico con todo mi cariño, mi amor, eres mi amigo. Gracias, gracias, chicos. No, gracias, de verdad. Todavía no hable. Todavía no hable. No voy a poder. No hable, porque tenemos más para Martín. Queremos seguir recordando a Martín, por favor, antes de que hagan que Levántate Bolivia. Vean este piloto. ¡Vamos! ¡Vamos! Usted puede empezar el día con muy buen ritmo, con muy buenas ganas, positivos al 100% en esta jornada. Bueno, lo de entrada es mostrarles lo que tenemos para ustedes. Esto es nuestra nueva casa. Le anticipábamos y le decíamos que iba a tener un cambio especial. Por eso, bienvenidos a ustedes, bienvenidos a nuestra casa y gracias por dejarnos entrar hasta la suya. Comenzamos esto que es Levántate Bolivia. Y hemos ensayado mucho para hacer los pasitos. ¿Se acuerdan, chicos? Hasta coro tenemos. A ver. ¡Chubalí! Subimos el volumen. Esa es la coreografía de Levántate Bolivia. La prendemos también en casa. ¡Ay, está fabuloso! Ricardo, comenzamos la semana. ¿Qué tal el fin de semana? Bueno, de locura tantas cosas que hemos hecho de verdad en el programa y queremos seguirle mostrando lo que ha marcado Martín en nosotros, ¿no? ¿Cómo es él? No solamente cuando usted lo ve en vivo, sino también en los ensayos. Por ejemplo, de los datos del tiempo. ¿Cómo ensayaba nuestro tío? ¡A la pinta! Podremos ver a pleno un cielo. Eso. En La Paz nos vamos hasta Santa Cruz, que nos presentará una temperatura máxima de 23 grados centígrados. Una temperatura mínima de 14 grados para esta jornada de jueves. Cielo cruceño. Atención, por la mañana hay que cuidar un poco porque no se va a poder ver los rayos del sol. Estará completamente nuboso. Por la tarde, cielo despejado en Santa Cruz. Y por la noche, muy poca nubosidad, pero que permitirá ver el cielo. Nos vamos hasta Cocha, vamos. Y ahora lo hacen otros todos. Me voy a The Weather Channel. Pero es muy juguetón, es muy pícaro nuestro Martín. ¿Eso? Sí, ¿verdad? Y las cosas que hace fuera de cámara. Este es un montaje. ¿Quieres ver lo que lo hicimos? O sea, nuestro montaje. A ver. A ver. A ver. Como candidato, será el presidente, tiene plata, no tiene plata. ¿Qué pasa? Brazo otra vez atrás. ¿Así como los point-overs que hacíamos Martín? ¿Martín? Sí. ¿De un minuto? Vale. Cuando Martín se quede cañado, esa es la pauta que hay que poder poner a ver. Vale. Si ponen esto de verdad, mi próximo contrato no me lo van a hacer. No, con mucho cariño. Estoy tratando de tirar un perfil así, serio, total. ¿Vos quieren verlo a Juan Carlos y a Martín? ¿Serios? Vean esto. No, a dar un hit de nuevo. Vean esto. Con eso renuevo a mi contrato cada año. Mostrando ese video. Sí. Somos un hit. No, no. Fue uno de los primeros subidos por el Levántate al YouTube. Tienes acá y ponemos esto en YouTube. Están listos. Por eso están así. Aquí, Tincho baila, pero en zona pública, con un estilo. Bueno, baila es un decir. No, vean eso. Ahora sí. Un, dos, tres. Las plumas se ven, ¿no? Ya, listo. Un, dos, tres, va.